En este palacio del Congreso Nacional, asistiendo en representación de sus países a la toma de posesión del presidente Leónel Fernández. En unos casos... El presidente de la República, doctor Leónel Fernández, hace su entrada a este edificio del Congreso Nacional, acompañado naturalmente de la primera dama, doña Margarita Cedeño de Fermixta, de senadores y diputados, le reciben. También se le presentan los honores correspondientes a esta alta inversión. En este lugar, el presidente Leónel Fernández, el vicepresidente Rafael Albulquerque, la señora primera dama de la República Dominicana, así como la esposa del señor vicepresidente, están llegando justo en el día de hoy, están llegando en horas de la mañana que el presidente no ha visto. Entonces, inmediatamente de aquí, el señor presidente... Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Sostener y defender su independencia. Sostener y defender su independencia. Respetar sus derechos. Respetar sus derechos. Y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como presidente constitucional de la República. Gracias. 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 La Constitución y la República Dominicana. La Constitución y la República Dominicana. Es un país muy contento de visitar la República Dominicana. La Constitución y la República Dominicana.